¿Quién es? ¿Quién está arañando? No, es para... Tiene tamarindo en la mano A ver, ¿viste cómo se llama? Tiene tamarindo en la mano No manches, no me tengo... Mira, mira ¿Sí? Mira, mira Perro, ahí una... ¡Oye! Yo no te manché, tú te manchaste con Karina Embárrate de ella No, a mí que me involucra Ya, yo lo hago Embárrate de ella Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Arián! 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 como viene Pedro Felicia a ver como Pedro Felicia Pedro Felicia jajajaja jajajajaja el que gana cuando jajajajaja los muertos a donde van jajajajaja A buscar lo más profundo Quiereme 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 porque me esfumo Baila, baila El coro y hace ya Baila 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 Lo he bailando Juan Ja, 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 ja ¿A dónde va? ¡Gabriel! ¡Gabriel! Se va a sentar ¡Dos, güey! ¡Dos, güey! ¡Dos, güey! ¡Gabriel! ¡Dos, güey! ¡Gabriel! ¡Dos researching! ¡Aven, no! no 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 ... ... ... Música Música ¿Qué es el DJ? ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Otra vez, Karina! Ahí va, ahí va, ahí va. Ya sabes que me van a llegar al muerto. ¡Gracias!